6 de la mañana 25 minutos, Miguel a quien usted tiene en pantalla es un salvadoreño que después de un accidente perdió la movilidad de sus manos y piernas, necesita de todos nosotros pues todavía no recibe ayuda, recuperar su vida, poder trabajar sus anhelos y todos podemos ayudarle a cambiar estos días difíciles. Que si hay algunas personas de buen corazón que me ayuden con los medicamentos, porque no tengo familia, no tengo nadie, medicamentos, pámperes, convíveres y si hay algunas personas de que me puedan ayudar con mi terapia porque necesito a alguien de que me esté dando terapia. Este hombre solicita medicamentos y tener en donde poder realizar sus terapias, como acabamos de escuchar también recuperar la movilidad de su cuerpo.